Y es un reino del terror, compadre. Es que explicar la ley del hielo a Televisa y a Endemol resulta que rompió toda comunicación, pero pues es que quiere demandar, pero a ver. Donde saben que si no sonríen pueden perder su trabajo. Adrián Marcelo está tan enojado que quiere demandar a Televisa. ¿Cuál es entonces el mérito de la vida, pues, güey, de echarle ganas, de tratar de diferenciarte de otros? Fuertes indirectas. Adrián Marcelo advierte con revelar secretos de la Casa de los Famosos, Televisa está en riesgo. Después de su polémica salida de Asterisco, la Casa de los Famosos Asterisco, parece que no está dispuesto a quedarse callado. Pero, ¿será capaz de darle la cara a estos gigantes mediáticos? Adrián Marcelo ha hecho una clara advertencia. ¿Quiere una compensación millonaria por su salida o revelará secretos que podrían perjudicar la reputación del programa? Está jugando algo muy arriesgado y él lo sabe. No obstante, él cree que tiene las cartas a su favor, que con solo destapar lo que sabe, puede hacer que todo el imperio de Televisa tiemble. Pero peca por ingenuo y el tiro le va a salir por la culata. Aquí, amigos, es donde las cosas se ponen aún más interesantes. La realidad es que las cláusulas en los contratos de la Casa de los Famosos, están diseñadas para proteger a la producción, no a los participantes. Cualquier intento de revelar secretos podría no solo costarle la querella, sino también llevarlo a presentar cargos por chantaje. ¿Está realmente dispuesto a correr ese riesgo? Y hablando de su comportamiento dentro de la casa, sabemos que su salida no fue nada amigable. Fue expulsado por extralimitarse con las normas del programa y generar una ola de críticas por sus comentarios ofensivos. Esto no solo lo puso en la mira del público, sino que también afectó la relación del programa con sus patrocinadores. Ahora bien, Adrián Marcelo no ha dejado de provocar. Ha dicho en redes sociales que no fue expulsado, sino que abandonó la Casa de los Famosos por voluntad propia. Esto es claramente una contradicción. Sabemos que fue sacado por la puerta de atrás, sin despedirse de sus compañeros, ni asistir a las galas, lo que indica que fue una expulsión directa. Lo más delicado de todo esto es que la advertencia de interponer una instancia legal sigue latente. Adrián Marcelo puede estar jugando una partida que lo deje fuera del tablero para siempre. Si Televisa decide defenderse, podría estar en serios asuntos legales, incluyendo el pago de una indemnización enorme. Así que, amigos, ¿cómo creen que acabará esta historia? ¿Adrián Marcelo saldrá victorioso o terminará pagando un precio más alto del que está dispuesto a asumir? Lo único que está claro es que las próximas semanas serán decisivas. Y entonces entraría en un tema legal y tendría que pagar 200 mil dólares Adrián Marcelo. Yo siempre pagué con, me estuve puesta la camiseta de ventas en el sentido de que sabía que no podía estar negando campaña. Y marque, y marque, y marque, y marque por teléfono porque necesitaban saber si iba a llegar. Y nunca les contestó el teléfono. Me tengo que reservar por ética algo que a mí no me pareció sobre el rumbo que iba a tener ese programa. Adrián Marcelo tenía llamado ayer en la Casa de los Famosos a las 5 de la tarde. A fin de cuentas, cuando la televisión confía en ti, tú te vuelves un producto de ella y eres vendible. Toda la verdad sobre la multa millonaria para Adrián Marcelo por ausentarse en la gala de la Casa de los Famosos. El presentador pendejete sigue en el centro de una tormenta. El pasado domingo tenía que asistir a la gala, pero no apareció. La tensión está en el aire, ¿por qué no llegó? Su ausencia inesperada provocó una cadena de eventos. Y lo que podría haber sido una simple cuestión de contratos, ahora se ha convertido en una contienda legal. ¿Será esto el principio del fin para Adrián Marcelo en la industria? Hay una posibilidad muy real de que Adrián Marcelo no vuelva a aparecer en televisión. Al menos no sin antes pagar una sanción millonaria. La producción lo llamó incansablemente, desesperados por su asistencia. Y al final, solo encontraron un silencio abrumador. ¿Qué pasó en esos momentos? Nadie lo sabe con certeza. Pero algo es evidente. Las consecuencias están por venir. Sin embargo, este altercado no solo afecta a Adrián Marcelo. En The Mall y Televisa están en una situación complicada. Perdiendo millones en publicidad mientras sus abogados intentan salvar lo que queda de su reputación. Los rumores sobre un arreglo son cada vez más fuertes. Pero los egos y el dinero en juego lo complican todo. Si no se llega a un acuerdo, las pérdidas podrían ser irreparables para todas las partes involucradas. Ahora, Adrián Marcelo podría estar frente a algo más que simples querellas legales. Hay murmullos sobre su estado de salud y su estabilidad emocional. Su último video, lejos de reflejar una imagen triunfante, mostró a un Adrián Marcelo abatido, con ojeras profundas y una actitud distante. Algunos dicen que es el agotamiento por la falta de sueño, pero otros creen que podría ser el comienzo de un evento mayor. La pregunta es, ¿podrá o será este el escándalo que lo hundirá definitivamente? La tensión está ahí y lo que suceda en las próximas semanas definirá el futuro de muchas carreras, contratos y hasta la credibilidad de algunas de las empresas más poderosas de la televisión. A nivel personal, Adrián Marcelo tiene un desafío enorme. Su futuro en la televisión es incierto, y la posibilidad de que retome su carrera sin un perjuicio permanente en su reputación parece lejana. Si bien es probable que logre acuerdos financieros que le permitan solventar sus obligaciones legales, su imagen pública seguirá siendo un tema delicado. El impacto de este altercado trasciende a Adrián Marcelo, afectando a Televisa, Univision y Endemol, quienes ahora deben lidiar con las consecuencias de haber permitido que un inconveniente interno escalara hasta el punto de afectar la imagen de uno de sus programas más importantes. Aunque las tres partes buscan minimizar las consecuencias, la realidad es que el escándalo ya está en boca de todos. En cuanto a Adrián Marcelo, recientemente publicó un video en el que se le ve cansado y desaliñado, lo que ha despertado preocupación entre sus fans. Él menciona que ha dormido mucho, lo cual justifica su aspecto, pero muchos creen que su estado es más bien el resultado de la presión y el estrés, por la situación legal en la que se encuentra. Además, ha estado ausente de las redes sociales durante los últimos días, lo que ha generado aún más especulación. Estas agüitas, sé que estás pensando en otras cosas y tal vez en eso no, pero sí me gustaría transmitirte seguridad. Ya te había dicho que mi trabajo es medio peculiar y justo. Fui víctima de acoso y en más de una ocasión. Mis agresores son Adrián Marcelo en el año 2022. Cuando me ilusiona mucho salir contigo y seguir saliendo y conociéndote. Porque Adrián Marcelo no es la primera vez que se ve envuelto en un tema de violencia hacia la mujer, amigos. Así como es. Pues eso es lo que me interesa.